hoy es jueves y como algunos jueves nuevo vídeo hola aquí traigo a carlota blogs y vamos a hacer un vídeo y yo sinceramente nunca he querido hacerlo pero es que me lo comentabais en tantos vídeos pero en tantos que es el boca llena challenge no sé cómo se dice no vale chavivani pero es diferente el chavivani es decir a ver cuántos te caben en la boca el otro es de adivinar palabras cual prefieres de los dos hay el de llenar la boca a vale el chavivani 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 huele muy bien huele como a comunión pero son enormes como a los pasteles estos de comunión que está muñequito arriba y esto de chavivani 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 bueno chavi chavivani chavivani bueno hasta que hay dos más y ya está es que es un gigante chavivani 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 coterra m chavivani chavivani pat57 chavivani 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 juanfcom chavivani 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 Hola, he ganado Es que no puedo, sí, pero no puedo, es que son enormes A ver, yo lo he visto esto con nubes más grandes Sí, pero son más cortitas, no son tan largas Pero yo he visto que se ha metido más de 10 en la boca, ¿eh? Sí, hacemos una mezcla de challenge Venga Hacemos el otro de adivinar palabras con la boca llena Venga, estos son dos challenge en uno ¡Guau! Yo ya no puedo, casi ¿Hola? Hostia No sé si habéis visto alguna vez el chavo del 8 Que había un chico que se llamaba Kiko Que tenía los mofletos así Y hacía ¡Chusma! ¡Chusma! ¿No? ¡Chusma! ¡Chusma! O Jantaro Me dejaste Jantaro ¿Has rotado? ¡Uuuh! ¡Qué pasta tienes! ¡Qué asco! No te quiero ni mirar Es una película ¿Que te gusta mucho Star Wars? Por favor ¿Lo escucháis? Vale que no sepa pronunciar Pero grita Como yo ¡Ay, qué pota! ¡Uuh! ¡No se ha gustado transparente! Espera, otra vez Chicos, yo creo que soy el ganador absoluto No, 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 no Esta no vale, esta no vale Es que me ahogo Este medio también ¡Ah, el medio! ¡Venga, ahora! Es una película Que te gusta mucho Me gusta mucho Y viene de unos libros ¿Caripote no? No Es que es... ¡No, juego del hombre! Sí, pero... Lo último ¿Sin sajo? Tres Dos Es una película No, tú te puedes llenar mal la boca Se te entiende muy bien ¿Eh? Es una película Que no he visto nunca Star Wars ¡Uuuu! ¡Aaah! ¡Aaah! No, es una película ¡Ah! Te cae loco ¡Ah! Es una película Que es mi favorito Y cuando no es pequeño ¿Eh? Es mi favorito Y cuando no es pequeño ¡Aaah! Para saber ya cuando es pequeño ¡Ah, ah! Una tilla ¿Eh? Una tilla ¡No! ¡Ay, ¿qué es eso? No, 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 no... De un mismo que es grande ¡Eh! De un mismo que es grande ¿Qué te hagas? ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! Una película No, porque... ¡Ah, ah, ah! Una película ¡Ah, ah! Pero, ¿qué es tu? Ah, ah! ¡Ah! Que me gusta mucho ¡Ah, ah! ¡Ah! ¿Ah! ¿Qué es? ¡Ah! 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 ¿Me ocupa yo también o no? ¡Hombre! ¡Que despacidida! Y no me lo vaya a comer ya, esto es mi vida, vos tengo el sabor para siempre Vale, que estaréis contentos Así que ya no vais a pedirme más este challenge porque ya está hecho Y hasta aquí el vídeo de hoy, pasaros por el canal de Carlota Vlogs y suscribiros Y darle a like a este vídeo y compartirlo y comentar y tal Y si hacéis el challenge, enseñar las fotos y las arcadas que dan, que esas que ruedas Lo he hecho por vosotros, eh, lo he hecho por vosotros ¿Habéis visto que he sacrificado de verdad? Sí, mucho Y nada, nos despedimos ya ¡Mua! Hoy...